Es 20 de abril del 2013 y son las 11.44. El joven Sergio Rafael Godívar Morales nos ha conseguido el honor de entrevistarlo el día de hoy. Muy buenas tardes, o días todavía Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy llegando. Ah, qué bien. Bueno, como es de tu conocimiento, te lo estaba comentando hace unos momentos. Una de las características que tenemos en Chetomal y en general en el sur de Quintana Roo es la creatividad e inventiva de sus gentes. Tengo el gusto de ser tu amigo desde hace por lo menos dos años, y me consta que tú eres un ser de enorme creatividad e enorme inventiva. Donde los demás ven el suelo parejo, tú ves agujeros. Donde los demás ven agujeros, tú ves el suelo parejo. Donde los demás ven solo preguntas, tú ves respuestas. Y donde los demás ven solo respuestas, tú ves preguntas. La creatividad e inventiva se expresa de muchas maneras, pero una de las más complejas y completas es en la conformación de nuevas empresas, nuevos negocios socialmente responsables, ambientalmente amigables. Tú me platicabas que Fonaes te acaba de otorgar un apoyo, falta que te lo den el dinero, pero es un apoyo de más o menos 100 mil pesos. Y me platicabas de la empresa en que estás empeñado en lanzar. ¿Quisieras platicarnos un poco sobre esta empresa? Así es. Ellos me preguntan qué tipo de empresa puedo lanzar aquí en la ciudad de Chotumán. Entonces, de acuerdo también a mi capacidad, porque yo tengo una discapacidad muy severa y no puedo hacerme cargo por completo de una empresa que mi discapacidad es cuadrapleja y aparte me valgo de otra persona, las 24 horas del día. Entonces, tan fácil y sencillo me puse a pensarlo y rápidamente dije qué es lo maravilloso y lo más bonito de Chotumán y lógicamente el cielo. Entonces, me puse a pensar, los ojos de nuestras personas alcanzamos a ver pocas estrellas, pero cuando agarramos un telescopio o agarramos unos binoculares y nos los ponemos en la noche para ver las estrellas, alcanzamos a ver cientos y miles de estrellas. Entonces, un proyecto hacia Conais y hacia que yo pude comenzar una empresa es esa, el cual yo te preste un telescopio y tú puedas ver más allá de lo que ve tu vista. Lógicamente, con un telescopio podemos alcanzar un poco más allá de nuestras vistas y eso es lo que yo quiero mostrarles a la ciudadanía de Chotumán. Pues estoy seguro que esa empresa, luego nos platicará si es que nos concedes otra entrevista, cómo va el proceso, pero estoy seguro que esa empresa va a ser todo un éxito. Es una empresa que se va a dedicar a prestar el servicio de rendamiento de telescopios y con este apoyo que te ha de Ponais, tú lo que harías es precisamente comprar estos telescopios, ¿así es? Así es. Bueno, nada más como tip, perdón el anglicismo, ¿no? Como sugerencia, el Instituto Politécnico Nacional tiene en la Escuela Superior de Medicina un área muy importante de optometría y en esa área de optometría hay un grupo de profesores e investigadores que se dedican a desarrollar, construir de PAPA telescopios. Con mucho gusto te paso el tip después, hay algunos de ellos que son amigos míos. Excelente, mucho gusto. Está aquí la señora. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Ajá, ¿su nombre? Margarita de la Mora de Raquel. ¿Y qué es usted, Sergio? Soy su mamá. Ah, muy bien. Es usted, ojalá que sea su socia en esta nueva empresa. Ah, sí. Sí, así es. Así es, lo están pensando. Sí, no, ella es, de hecho es mi socia, va a ser mi jefa, por cierto. Ajá, ¿es tu jefa ya? Sí, es mi jefa, por cierto. Muy bien. Pues nuevamente, Sergio, señora, un gustísimo y nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias. También.